México, la nueva televisión digital en la meca de la música. Nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad para ti. De México Distrito Federal para el mundo. Tú eres el protagonista, dando a conocer todo tu talento, hasta ser escuchados en el último rincón. Donde tú estás, está Mexicanísima TV, TV. Hola, ¿qué tal amigos? Saludándolos nuevamente aquí desde la Plaza de Garibaldi. Mira nada más, Ciudad de México para todos ustedes. Y bueno, nuestro objetivo especial, hacer apología a las culturas de, no solamente de México, sino del mundo donde el canal Mexicanísima TV se tope, se encuentre, esté, en fin. Invitamos, señal, en vivo y en directo. Nos encontramos con un representante de la música ranchera, y él es Aldo, conocido como el príncipe de la canción, ¿verdad? Así que, lo saludamos esta tardecita. Aldo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues, antes que todo, qué bueno que venís aquí a nuestro país, un poquito que se pega el sol, bueno, aquí a nuestro país a visitar, este es tu México, que lo quieres mucho también, la gira que andas haciendo por acá, que por allá fuiste a ver a nuestro ídolo, Vicente Fernández, que por ahí estará con nosotros en este canal, pues, es un gusto que la música ranchera, pues, siga más adelante, ¿no? Bueno, gracias, Aldo, por haber aceptado nuestra invitación, miren, nada más, y bueno, uno de los temas musicales, 100% mexicanos, que tengan video y que quieras promocionar aquí, en nuestro canal, con mucho gusto. Pues, ahí tenemos, este, vengo a despedirme, un lucero en el cielo, besitos de pasión en Tropical, y entre otros temas que por ahí, más adelante van a salir, pues, como tú sabes, yo soy compositor, y me gusta componerle a todo, la tradición de México, para que nuestras raíces, pues, sigan más adelante, y nuestra cultura, pues, nunca se muera. Bueno, pero, ¿cuál sería la rolita que vamos a aventar aquí ahorita? Vengo a despedirme. Bueno, vengo a despedirme de la autoría del maestro Aldo Guerrero, mira nada más, para todos ustedes, solamente aquí, en Mexicanísima TV, vámonos. Siéntate a mi mesa, tómate esta copa, prende un cigarro, mientras yo en estoy, fíjate en él, como poco a poco se va acabando, así es, como se acaba nuestro amor. Ayer, nos amamos locamente, eras mi vida, la razón de ser. Para ahora, somos simples amigos, buscadores de placer. ¿Y a quién es tu marido? ¿Quién iba a decir que fuéramos como un cigarro que se encuentra aprendido, y nos vamos apagando? ¿Quién iba a decir que fuéramos como un cigarro que se encuentra en la que fuéramos como un cigarro? Fuma el cigarro, y cuando amanezca, ya no estaré a tu lado. ¿Por qué me voy a ir muy lejos, a cumplir mi destino, con mis hijos? Mientras tú con él, serás muy feliz, yo me marcho lejos, te digo adiós, adiós. 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 Adiós.